La conservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural fortalece nuestra identidad y enriquece el legado de nuestra ciudad. Con esta actuación se ha recuperado un edificio emblemático incluido en el catálogo de bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete. Este edificio, ubicado en el Paseo Pedro Simón Abril número 16 de Albacete y construido en 1929 para vivienda, posteriormente albergó la antigua Comisaría de la Policía Nacional, encontrándose sin uso desde 2007. Su reforma y ampliación ha permitido habilitarlo y destinarlo a salas de estudio, salas de lectura y un laboratorio urbano enfocado a fomentar la participación ciudadana en los temas relacionados con el desarrollo sostenible. La actuación está incluida en el Objetivo Temático 6 de EDUSI Albacete, cuyo fin es conservar el medio ambiente y el patrimonio cultural. La actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Pluriregional de España. La superficie reformada es de 1.580 m2, ampliándose con una zona de nueva construcción de 506 m2. Las obras de rehabilitación han conservado el aspecto exterior del antiguo edificio, mientras que la ampliación sobre el patio interior ha buscado la máxima apertura sobre el mismo, permitiendo la conexión directa entre el salón de actos y el exterior. Funcionalmente, la intervención responde a dos ideas principales. Por un lado, la eliminación de barreras arquitectónicas, recuperando la entrada por la calle María Marín. Y por otro, la búsqueda de la máxima diafanidad y flexibilidad de los espacios destinados al público. La disposición de usos se ha definido según las necesidades de privacidad, dedicando la planta baja a las cinco salas de lectura y reservando espacios más privativos en la planta primera a las dos salas de estudio, y cuyo entramado de cerchas de madera vistas crea una sensación de calidez y acogida para el desarrollo de actividades intelectuales. Para el uso de participación ciudadana, se ha destinado la planta semisótano, con un espacio expositivo y un laboratorio urbano, pudiendo hacer uso del salón de actos y del patio en planta baja. Además de la conservación de un edificio singular e histórico de la ciudad, se ha conseguido la revitalización de su servicio en favor del uso ciudadano y la puesta en valor como activo turístico. Albacete, una ciudad comprometida en la revitalización de su patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.